El nombre de Yanela Razzurri sonó con fuerza la semana pasada, no solo por participar en el certamen del Miss Perú Universo, sino por protagonizar un ampay con Rodrigo Cuba, quien acababa de separarse de Ali Venturo. Y aunque la modelo nunca confirmó si tenía algo más que una amistad con el futbolista, sus mensajes en Instagram dan a entender que estaría pendiente en todo lo que hace Rodrigo con Ali. Resulta que la noche de lunes, el programa de Magali Medina emitió unas imágenes de Ali mientras ingresaba a la casa de Rodrigo. Según el espacio televisivo, la empresaria pasó la noche en el departamento del padre de su segunda hija. ¿Reconciliación? Lo cierto es que horas antes de la emisión del ampay, Yanela compartió un mensaje en el que se refiere al perdón. ¿Acaso fue una especie de advertencia para Ale? Me queda el 1% y lo usaré para decirles que no perdonen nada, la gente sabe lo que hace. Ella compartió este mensaje. La modelo se encuentra en el norte del país junto a su hija y no ha querido hablar sobre su ampay con el gato cuba. Recordemos que tras ser vistos en un local de barranco, el futbolista armó toda una comitiva para irse con Yanela al departamento de la misma y en donde permaneció más de una hora.